La tarde clara Con tu vestido gris entrar en el salón te vi Y al verte tan bonita me puse junto a ti La tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes Ni todo yo temble en el momento aquel, mi bien Que todo ruboroso, mi amor te declare Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Café de mis sueños donde el amor encontré Ay, mil ochocientos que lejo ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Alfonso XII volvía de los toros Julián Gallarre, cantaba en el real Ni yo en aquel café, gustoso te cite mi bien Y en sueños de ilusiones inquieto te esperé Las luces de gas iban creciendo La noche llegaba lentamente Y al no verte venir, creyéndome de amor morir Me fui de platerías pensando solo en ti Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Café de mis sueños donde el amor encontré Ay, mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Gracias.